Desde que te me juiste, mis labios son dos borrachos tristes Desde que te me juiste, mis labios son dos borrachos tristes Recordando las noches de tantos, muchos que vos me distes Recordando las noches de tantos, muchos que vos me distes Desde que te me juiste, lloran tupido, mis ojos tristes Desde que te me juiste, lloran tupido, mis ojos tristes Porque ya no te veo ni allá en el mercado donde me quisiste Porque ya no te veo ni allá en el mercado donde me quisiste Te fuiste muy oronda y no te importaron mis lloracites Te fuiste muy oronda y no te importaron mis lloracites Me dejaste solito y mi corazón anda vuelto pites Me dejaste solito y mi corazón anda vuelto pites Desde que te me juiste, mis brazos son dos borrachos tristes Desde que te me juiste, mis brazos son dos borrachos tristes Te irritando en el frío de esta soledad que vos me ofreciste Te irritando en el frío de esta soledad que vos me ofreciste Desde que te me juiste, yo pobre canto canciones tristes Desde que te me juiste, yo pobre canto canciones tristes Porque me duele el alma desde ese adiós con el que me eristes Porque me duele el alma desde ese adiós con el que me eristes Te fuiste muy oronda y no te importaron mis lloracites Te fuiste muy oronda y no te importaron mis lloracites Me dejaste solito y mi corazón anda vuelto pites Me dejaste solito y mi corazón anda vuelto pites Llorando y bailando con los ajíces Te fuiste muy oronda y no te importaron mis lloracites Te fuiste muy oronda y no te importaron mis lloracites Me dejaste solito y mi corazón anda vuelto pites Me dejaste solito y mi corazón anda vuelto pites Me dejaste solito y mi corazón anda vuelto pites